Tenemos que hablar de un caso del cual se habló en ese momento, él estaba internado, pero ahora la información es la peor que podíamos esperar, porque la información sobre el estado de salud de este futbolista amateur es que falleció como consecuencia de la feroz golpiza que recibió durante una pelea que hubo en un partido que se disputó en San Francisco, en la localidad de la provincia de Córdoba. Cristian Robledo, estamos hablando de 30 años, que está internado desde el sábado, falleció por los golpes a patadas que recibió, y estamos en comunicación con Rosa, con la mamá de Cristian Robledo, porque tenemos esta información y queremos que nos cuente exactamente en qué estado está la causa judicial, pero antes, cómo fueron exactamente los hechos. Hola Rosa, Lorena Maciel, la saluda. Hola, 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 ¿qué tal? Mi más sentido pésame antes que nada. Nos golpea a todos esta información, no nos queremos imaginar cómo lo debe estar sintiendo usted, Rosa, además en las circunstancias en que se da la muerte de su hijo. Se da luego de esta golpiza en un partido de fútbol, a ver, cuénteme. Sí, sí, sí. En realidad, mira, él jugaba para una liga que pertenece a, diríamos, la provincia de Córdoba, en el club Las Mil. Sí. Y hay una calle que se llama Camino Interprovincial, del otro lado pertenece a la provincia de Santa Fe. De ese, del otro lado está un barrio que se llama San Javier, era un equipo del barrio San Javier de la provincia de Santa Fe. Sí, perfecto. Pero es, nada más, es una escuadita, nada más. Bueno, él siempre jugaba, siempre fue deportista. Sí. Este, muy buena persona, educado, callado, este, bueno. ¿Y qué pasó? Muy buen amigo. ¿Y qué pasó? Que, bueno, con uno del otro equipo, es como que no sé si discutieron o se empujaron, y el otro le empujó a él, y él se empujó al otro, y el otro, pues, como que se cayó, y se metió toda la hinchada, por llamarlo la hinchada, diríamos, del equipo, del otro equipo, de San Javier. Sí. De la provincia de Santa Fe. Bueno, parece que no, me queda muy claro que no son buena gente, porque meterse todos, y él cuando vio a mi hijo que se venían, él sale corriendo, pero uno le puso una traba, él se cayó, y ahí en el piso, en la cancha, le empezaron a pegar patadas, brutales patadas, en la cabeza, en todo el cuerpo, que uno mismo, del equipo contrario de él, se le tiró encima para que no le sigan pegando. Ahí convulsionó, llamaron una ambulancia enseguida, te digo, diríamos, la parte de la seguridad, no había nada, me estoy enterando de a poco, porque he estado totalmente abocada a la salud de mi hijo, me voy enterando de a poco, no había.